La Escuela de Hostelería sigue funcionando en Semana Blanca, pero sus alumnos estos días no son adultos. Son niños de entre 7 y 12 años que aprovechan estos días de vacaciones para asistir a este taller en el que tienen una primera toma de contacto con la cocina y en este caso con la panadería y repostería. El encargado de conducir la clase, el profesor de esta escuela. Es diferente, mucha más paciencia, es una locura todo, pero al final es satisfactorio porque ellos ven que disfrutan y el resultado que sale es bueno y se llevan su pan a casa y van felices y contentos, pues ya está. Y encima vas inculcando un poquito el oficio del cocinero y del panadero y de todo esto, que es lo que hace falta. Yo he intentado desconcienciarles de que lo que están realizando es un juego pero que se lo van a comer luego, que hay que respetarlo, que hay que mimarlo, que es un producto que tiene vida, que el pan con la levadura crece. Entonces, que bueno, pues que tienen que respetarlo un poquito. Y bueno, en parte lo han hecho y ahora cuando ven el resultado y lo prueben, pues explicaremos el por qué ha quedado bien o mal o duro o seco. Bueno, intentaremos que salga lo mejor posible y que ellos entiendan el concepto de respeto por la alimentación y por hacer las cosas bien y por los alimentos. Más de 20 alumnos han compartido esta jornada en la que han demostrado su creatividad con figuras de pan para todos los gustos. Estamos haciendo pan. Haciendo pan. Haciendo figuras y ahora estamos, lo que han terminado, estamos repasando. Haciendo pan y después estábamos repasando. Estábamos haciendo figuras de montaña. Haciendo una montaña de agua y le echamos una cosa que es verdadura. Hemos hecho un pan con los ingredientes y hemos hecho muchas figuras. Hemos hecho un lago, una montaña, una trenza y nuestros nombres. Ahora lo vamos a hornear y mientras que lo horneamos vamos a desayunar o a hacer algo. Y después nos lo llevaremos a casa y nos lo comeremos. Y mientras el pan fermenta van decorando a su gusto los bizcochos que luego se llevarán a casa. Una experiencia fácil para algunos, para otros más complicada, pero sin duda divertida para todos. Pues yo he hecho la forma de serpiente y una baguette. ¿Y cómo crees tú que va a estar ese pan? Rico. ¿Qué piensas? ¿Hacerte un bocadillo para ver el edad? Sí. Un corazón. Con harina, agua y levadura. Vale, ¿y ha sido difícil? Bueno, algunas veces. Es complicadillo, sobre todo hace la forma en el corazón, pero es divertido. Se pasa el tiempo volando muy rápido y ahora lo que vamos a hacer es hornearlo. Después de hornearlo lo vamos a colorear con el glaseado ese. Ahora vamos a decorar tartas con mangas pasteleras. Yo sí, yo sé hacer bizcochos, también estoy aprendiendo, voy a aprender a hacer, no sé cómo se llama, como un volcán de chocolate, así, y más cosas. Muy divertida, me he estado haciendo pan y un poquito difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que se pega, pero después sale rico. Un taller diseñado única y exclusivamente para ellos, que se ha llevado a cabo lunes y martes en la Escuela de Estelería de Estepona. ¡Gracias!